Artista desconocido, el sueño te mantiene vivo Los mejores años de mi vida escribo Once again, when you're back from the dead El día a día, hoy aquí, mañana, si más vale que pises fuerte por ti Habita el cuerpo y tu mente, quemando hoy al nacer Hacer tocar y ser, when you're back from the dead